Cuando una consonante nasal se incorpora a una vocal débil o una consonante no nasal y presenta dos estructuras Regresiva cuando una consonante nasal precede por incorporación a una no nasal, entonces adopta su sonido ¿Por qué? Porque la consonante nasal en una posición previa es débil Puesto que esa posición indica que está al final de una sílaba o término Y en esos casos la nasal se hace muy débil Sí, al punto de que casi no se oye al pronunciar Lo cual da origen, tú te has dado cuenta de eso A raíces que de pronto tú dices, no, esa no es la raíz, tiene una nasal lo que casi no suena Dime, ¿qué vas a decir Mauricio? Este... es que me escuché una duda Sí ¿Por qué yo te diría yo que de todas maneras las palabras... O sea, no les tengo expresiones que estoy tratando de llegar a un corteo Porque las palabras inalubables, de organización, son concretas Sí A ver, vamos a escribir por ejemplo la palabra... Conjunto a la primera persona de singular Yo quepo Correcto Quepo Fíjate cómo cambia esa raíz ¿Por qué lo hiciste? Por regla Es regla de la lengua Tú dices yo cabo, yo quepo La caja lengua tiene lo suyo Ahora bien Puesto que tú te estás dando cuenta de algo y eso es muy importante La eufonización es secundaria en la lengua Si no eufoniza se entiende perfectamente lo que estás diciendo Si yo lo pronuncio mal, bueno Es todavía un poco más fuerte que si no eufonizo ¿Sí? ¿Señora, la idea que se le dirigiste sin aparte ser incorrecto? Sí, sí No, antes de los españoles no Antes de los españoles había dos tipos de náhuatl Tepili y Maseguario ¿Ves? Y estaban bien claras las distinciones Y cada cual sabía lo que hablaba Y había gente que hablaba los dos Pero de ninguna manera había confusión Porque la lengua estaba muy viva Pero después de los españoles hubo una cuña en el medio del área náhuatl Una instrucción de otra lengua No solo otra lengua, de otra cultura Hizo que las áreas de habla náhuatl se fragmentaran Se separaran A veces había más distancia entre dos pueblos vecinos Que entre dos estados Porque había que pasar por la autoridad Eso significa que el náhuatl se empezó a escuartizar Y es el fenómeno que tenemos hoy Entonces, en esas circunstancias empezó a hacerse ambíguo La distinción entre Tepili y Maseguari Durante tres siglos Ambas lenguas convivieron y se empezaron a fundir Y en la actualidad Si tú le preguntas a un aguablante Oye, hablas Tepili o Maseguari Y no entiendes lo que le estás preguntando ¿Ves? Pero eso pasa cuando se pierde la autoridad literaria de una lengua Si en español no tuvieramos real academia de lengua Y las cosas siguieran como van En dos, tres siglos ya el español sería cuatro o cinco dialectos ¿Ves? Y termina siendo cuatro o cinco lenguas o más Y eso desafortunadamente fue lo que le pasó Le empezó a pasar al náhuatl desde hace dos, tres siglos Pero creo que estamos a tiempo de atajar esa cuestión ¿Si tienen alguna cuestión? ¿Sabes qué? A ver que vamos a... ¿Puedes apagar ahí? Vamos a suspender ya toda esta locura de eufonía Porque yo estoy hasta aquí ya de eufonía ¿Es mucho para nosotros? ¿Para ti? Yo estoy sudando aquí la gota con ese foco bueno Pues mire A modo de repaso La distinción entre Maseguari y Tecpil A ver, ¿quién me dice? ¿O qué le dice Raya? Vamos a escribirlo Realmente estamos abreviando La primera lengua que surgió se llama Y todavía se sigue llamando Mase... ¿qué más? Guadalatolio Aquí en realidad escribimos en fonético Porque como es una escuela Estamos obligados a hacerlo Ya saben, la C obliga a usar el fonético Ahora, este... También podemos escribirlo sin fonética Siempre que sepamos cómo pronunciar Ahora bien ¿Qué quiere decir Maseguadalatolio? Pues la que es lenguaje de la gente común ¿Por qué no se dice Maseguadalatolio? Porque yo no pronuncio la T que se supone que hay ahí Maseguadalatolio La lengua de los Maseguadalos Por eufonía Por eufonía Disculpen, pero estoy buscando otro... Otra tipa Correcto ¿Qué dice esta regla eufónica? Que no se pronuncia la tinta Que si por incorporación de dos términos Me cae esta estructura L, T, L Se elide o elimina la T Y eso es eufonía por elición No puede haber No se puede pronunciar Si tú vas a escribir convencional Puede que la escribas Pero no la puedes pronunciar Por eso es tan importante Tener cuidado con la escritura convencional Porque luego no refleja lo que realmente debe pronunciar Aquí la regla puede ser que no se pueden decir tres consonantes juntas No solo no se pueden decir tres consonantes juntas Sino que en particular no puede decir... Esto es un caso muy particular que se da también en otras lenguas Donde no está la exclusión de la tercera consonante El caso clásico es el francés No puedes pronunciar tampoco esto Entonces lo arrastras como doble L Entonces son cuestiones fonológicas En español no se nos da trabajo Pero en agua simplemente no le salía Así pasa Este... ¿Cómo se llamaba la otra lengua? Tepilatoli Tepilatoli Que significa La lengua Culta Culta o de nobles Obviamente se compone de Tepili Más Tlatoli Tepili nobles Príncipes Masehuali Popular Del pueblo Bien ¿Qué surgió primero? El Nahualactoli Tepilatoli O Masehualactoli ¿Qué surgió primero? Masehuali Es la lengua natural El Tepili es un refinamiento de Masehuali ¿Ves? Es como decir ¿Qué surgió primero? ¿El español popular o el español de Cervantes? Popular ¿Cuándo surgió aproximadamente? Se calcula Pues nadie Digo No se registró en ese momento ¿Pero cuándo surgió más o menos el Masehuali? ¿Hace qué tiempo más o menos? Hay varias maneras además de calcular Las lenguas nacen y mueren Como cualquier organismo No están ahí desde siempre Cuando subió el Nahual No, no llegamos para nada Hace unos 1200, 1300 años Fue que empezó a surgir algo Que después llegó a llamarse Nahual En ese momento no se llamaba Nahual Hoy Los lingüistas le llaman proto-Náhuatl A lo que había en ese momento Y los mexicas le llamaron huehué-Náhuatl Es decir, náhuatl de los antiguos La lengua de los antiguos Pero ustedes tienen que tener en cuenta Que náhuatl No es el nombre propio de la lengua ¿Qué significa náhuatl en náhuatl? ¿Cómo se dice por ejemplo lengua española? Náhuatl No, se cambió un poquito Lengua española Náhuatl Castilteca Náhuatl, castilteca La lengua española Fíjense que el nombre náhuatl No es exclusivo de la lengua náhuatl ¿Cuál es el nombre propio de la lengua náhuatl? Maseguaná 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 Me acuerdo que todavía en las comunidades No se pronunciaba la palabra náhuatl Esa palabra es de instrucción de los antropólogos Le decían Maseguaná Le decían Maseguaná Le decían lengua mexicana Pero no náhuatl ¿Qué significa náhuatl? Lengua Así de simple Si dice simplemente lengua náhuatl Eso se llama un pleonazo ¿Qué quiere decir un pleonazo? ¿Está repitiendo lo mismo? ¿Ves? Lo que pasa es que como es costumbre Ni modo, la lengua náhuatl Se queda la costumbre ¿Vien? Pero si vas a decir el nombre de la lengua En náhuatl ¿Cómo dirías? In Náhuatl Maseguali O Innahuatl Maseguaná ¿Qué es el nombre de la lengua? Si vas a decir el nombre propio de la lengua En náhuatl Tú dices Mi lengua se llama Náhuatl Maseguaná Es decir, es la lengua de los Maseguaná Pues bien Este ¿Cuán? ¿Cuán? ¿Eh? ¿Náhuatlantóli ¿Se puede decir? Eh... Eso ya es diferente Náhuatlantóli Ya es diferente Este... Hay que distinguir Náhuatlantóli De Náhuatlantóli ¿Mmm? Hay que distinguir esos dos conceptos Ahora bien Eh... Y está muy bien que lo menciones ¿Eh? Está muy bien que lo menciones Vamos a escribir Eh... ¿Dónde estará el coño? A ver ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre ambas palabras? Esto es una discreción pero vale la pena Náhuatlantóli Y Náhuatlantóli 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 es la lengua de los Maseguaná Oye, que rápido Perfecto ¿De qué se compone entonces el Náhuatlantóli? El Tlatóli De los Náhuatlantóli O Náhuatlantóli De hecho ¿Bien? Es decir, la lengua de los brujos ¿Y esto cómo lo traduce? El Tlatóli Así que hoy le llamamos Náhuatlantóli Pero es una licencia que nos damos Un Náhuatlantóli Le voy a llamar un Náhuatlantóli ¿Bien? Un Náhuatlantóli Un Náhuatlantóli Un Náhuatlantóli Y siquiera Pues bien Este... ¿Cuándo surge la lengua Tepili? Es decir, la lengua... Lo que hoy llamamos Náhuatlantóli ¿Cuándo surge? Pues por la época en el Sahualcólo No, un poco antes Hacia el 1300 En los alrededores de Texcoco ¿Bien? ¿Y por qué surge esa lengua? Para especificar Bueno, de pronto Mira, cae la hegemonía de Teotihuaca Un montón de lenguas De dialectos Todavía eran dialectos Que estaban por diferentes zonas Agarra el cuerpo ¿Por qué? Porque ya no había una lengua oficial Y de pronto surge en Anáhuatl Un montón de lenguas Que todavía están vivas Las lenguas que están vivas hoy en Anáhuatl No son muy viejas ¿Por qué podemos deducir eso? ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué siguen vigentes? Porque las lenguas no viven eternamente Después de un tiempo Las lenguas se extinguen De forma natural Si todavía están vivas Eso significa que no son muy viejas Así de sencillo De aquí sacamos varias conclusiones Una de ellas no es muy agradable Y es que las lenguas hoy vivas De Anáhuatl No bastan Para representar Anáhuatl Por ejemplo Si quieren leer las estelas mayas En el maya que se habla hoy No No funciona Trajo dolores de cabeza Hasta que se dieron cuenta Que se hablaba una lengua De hace 1500 años Y ya no es maya Es otra ¿Ves? Al margen de que en lingüística Se le sigue llamando maya Te pongo un ejemplo Si le das para atrás A tus antepasados Hasta el año 500 Después de Cristo ¿Qué hablaban? ¿Qué? ¿500 después de Cristo? Si Hace 1500 años Que hablaban tus antepasados ¿Latín? ¿Latín? Y entonces no te hubieran entendido Y ya Así de sencillo Las lenguas van cambiando Con el tiempo Es una cuestión popular No lo hace nadie Luego si las lenguas Mesoamericanas Ahora están vivas Quiere decir Que no llevan mucho tiempo ahí Son más o menos Contemporáneas del español Este La otra conclusión Que podemos sacar de aquí Es que las lenguas evolucionan Eso hay que tener en cuenta Al estudiar Anáhuatl Anáhuatl no se le puede ver Desde la óptica De una sola lengua Eso es una Visión demasiado etnocéntrica Porque se trataba De 400 lenguas En esa época Y 100 en este momento Y 3 o 4 de ellas Muy grandes Y muy literarias La otra cuestión es esto ¿Qué hace que una lengua Se transforme en clásica? El consenso permite hablarla Pero ¿Qué hace que ese consenso Se eleve, se eleve, se eleve Y de pronto estamos hablando De lengua clásica? Todas las lenguas tienen reglas Hay un refinamiento Hay un refinamiento Pero hay algo específico Que hace que la lengua Se vuelva clásica ¿El estudio? ¿Cuándo estudias? Una academia Una institución académica Una institución que tenga Autoridad Y diga No, esto no se conjuga así Se conjuga así Por ejemplo Tú no le discutes A ningún viejito A la Real Academia Española Cómo se conjuga El verbo Caber Es irregular Pero así se conjuga Y se acabó Nadie va a discutir Y lo mismo pasaba Con la Academia De la Lengua Nahuatl Que se llamaba ¿Cómo? Sochi Sochi Cuica ¿Qué más? Academia Institución Consejo Tratoca El Sochi Cuica Tratoca Tenía suficiente autoridad Para decir De ahora en adelante La lengua se va a conjugar Así Bien Y todo el mundo Lo aceptaba Y ese consenso Que finalmente Estaba respaldado Por la obra literaria De un montón de poetas Y de Gramáticos Ese consenso Es lo que convierte La lengua En clásica El español No era una lengua clásica Porque tiene una Real Academia Las lenguas Que no lo tienen Como el caso del inglés Tienen un problema Entonces necesitan Recurrir a la autoridad De un escritor famoso Para decir Esto es el inglés Y lo que sea parte De ahí ya no es inglés ¿Ves? En español Tenemos una gran ventaja Y en Nahuatl Tenía esa ventaja También es necesario Que se recupere Este En cuanto desaparece La Real Academia Por decirle así De la lengua Nahuatl Que es el Sochi Cuica Tratoca ¿Qué empezó a pasar? Cada comunidad Empezó a conjugar Como le dio la gana ¿Ves? Por eso es que Con perdón de la UNESCO La UNESCO envía un Bueno Estuve en una reunión En que estaban hablando De qué hacer Con el problema De las lenguas nativas Se van perdiendo De las lenguas nativas De las lenguas nativas